Hola princesas, bienvenidos un día más al canal. En este nuevo vídeo os presento uno de los colores que Pantone nos ha vuelto a proponer de moda para este otoño invierno. Ya lo hizo esta primavera verano, estuvo muy en tendencia de moda y este otoño invierno pues nos propone también el mismo tono, es el mallenta. Aquí vamos a ver prendas de otoño invierno en este precioso color. Vais a ver cómo vais a poder combinarlas. Prendas algunas de ellas, la mayoría de última tendencia y algunas también de estilo más clásico, más atemporal. Por ejemplo, este suéter o jersey precioso combinado con una falda de cuadritos, también muy muy en tendencia. Prendas en este tono, un color muy llamativo, muy vivo y también muy favorecedor. Lo vamos a ver combinado absolutamente con todos los colores. Yo personalmente es un color que prefiero combinar con tonos neutros, aunque también hay algunos contrastes que realmente resultan bastante atractivos. Aquí por ejemplo vemos dos tonos de mallenta. Dentro del color mallenta hay varias tonalidades. Algunos casi casi tiran al morado y otros al rosa. El mallenta es una combinación del tono morado con el rosa y hay mucha variación dentro de su gama de tonalidades. Aquí lo vemos combinado con rojo. Aquí con una blusa en tono blanco también. Un look muy sencillo, muy básico. Un color muy muy alegre para este otoño invierno. Aquí lo vemos combinado con unas botas altas, tan en tendencia de moda también para este otoño invierno. Un pantalón bombacho también combinado con dos tonos de morado. Un morado muy intenso en la blusa y un morado mucho más clarito, casi es un lavanda o un lila. Aquí vemos un look muy sencillo. Una blusa con un pantalón de color negro. En este caso una sudadera tan en tendencia de moda este otoño invierno. Yo os he dicho en varios vídeos que las sudaderas se van a llevar muchísimo combinadas con toda clase de prendas. Aquí vemos un blazer también precioso en contraste con el bolso que era de color naranja. Aquí vemos un abrigo también en este tono precioso. Es un color que va a dar muchísima vida, mucha luz y mucha alegría a los fríos y tristes días de invierno. Aquí lo vemos combinado con otro de los tonos de moda para este otoño invierno, el color azul rey. Aquí vemos un vestido muy rococola, verdad. Muy de última tendencia, cierto, pero que yo personalmente no me atrevería a llevarlo, no sé vosotras. A la modelo eso sí le quedaba genial. Es un tipo de prendas que yo lo considero también bastante de pasarela. No los vemos demasiado por la calle. Aquí lo volvemos a ver en color rojo, una combinación del mallenta con el rojo. Aquí vemos un traje precioso con un blazer cruzado. Muy elegante. Aquí vemos combinado con un tono lavanda, una blusa preciosa de gasa. Otro look que combina zapatos y el jersey en el mismo color. Y un bolsito en tono lavanda, precioso también. Si os gusta el color y no os atrevéis a compraros quizá un traje, un abrigo, una gabardina porque pensáis que os vais a cansar de él, pues invertir, por ejemplo, en un suéter que es más económico o quizá también en algún complemento como puede ser un cinturón, un bolso. Una blusa que no sea excesivamente cara. Algún pequeño detalle para renovar, como siempre os digo, esas prendas de fondo de armario. Podéis combinar una camiseta de este color con un pantalón jeans, por ejemplo, con un pantalón de color negro, un pantalón de color marfil, un pantalón de color marrón y dar ese toque de actualidad sin necesidad de invertir un gran presupuesto en prendas de ropa que quizá después nos cansemos, pues es un color muy muy llamativo y si lo llevamos mucho nos vamos a acabar por cansar. Pero sí pequeños toques. Por ejemplo, este vestido es precioso, pero cuando no lo hayamos puesto unas cuantas veces, la verdad es que vamos a estar un poquito cansadas de él, a no ser que sea un color que realmente nos encante. Si es uno de tus colores preferidos, pues sí que cómprate alguna pieza de más presupuesto, como puede ser quizá un abrigo, una gabardina, un traje. Pero si te gusta el color, pero no es de tus preferidos, pues te aconsejo que sea algún pequeño detalle. Puede ser un poncho como este, fijaros, es precioso. Esta gabardina realmente es preciosa también, pero se ve una gabardina buena de calidad y su costo ha de ser elevado, por eso has de estar muy segura que el color te encante y que lo vayas a llevar durante bastantes temporadas. Aquí vemos una falda también preciosa, bastante larga, con un suéter largo por encima. Una de las tendencias de moda que también vamos a ver muchísimo, son suéter bastantes largos, por encima tanto de faldas como de pantalón. Aquí vemos un suéter también precioso. Fijaros en el bolso, se llevan muchísimo los mini bolsos pequeñitos, en este caso es negro, pero también se llevan en colores muy muy llamativos y vistosos. Por eso una buena opción es comprar un bolso de color mallenta pequeñito e incorporarlo a nuestros looks y outfits en tonos neutros o también contrastarlos de colores. Aquí lo vemos combinado con un rosa, precioso también la combinación. Otro look también con un suéter en este tono en combinación con los zapatos. Aquí vemos un blazer que también ha combinado con el mismo color del zapato, precioso el look, un look básico, una camiseta de color blanco, un pantalón negro y el blazer y los zapatos del mismo tono mallenta. Aquí vemos también un vestido estilo lencero, precioso, con bolso y zapatos, bueno en este caso botines de color blanco, tan en tendencia de moda. En cambio aquí vemos un look en mallenta total. Un blazer precioso. La verdad es que hay ropa muy muy bonita en este color, por ejemplo este abrigo, pero como os he dicho anteriormente tenemos que pensarlo muy muy bien a la hora de invertir en este tipo de prenda. Un traje por ejemplo también, fijaros que bonito en combinación con el mismo color del zapato. En cambio el bolso lo lleva en un tono beige clarito. Todo depende, las que tengáis mucho presupuesto para vestuario pues quizá os podéis permitir el lujo de comprar un traje completo en este color, una gabardina, un abrigo, pero cuando tenemos que pensar muy bien en que invertimos nuestro presupuesto en ropa no podemos permitirnos este tipo de lujos, por ejemplo, fijaros esta gabardina, que bonita que es preciosa en tono metalizado, pero claro su costo ha de ser bastante elevado e invertir en este color es muy muy arriesgado. Combinado con marrón también queda muy bien. Aquí vemos una blusa preciosa con mangas acampanadas, tan en tendencia de moda. Fijaros en estos puños que lleva la modelo, son superpuestos, los venden sueltos, tanto este tipo de puños tipo peluche como cuellos postizos que los podemos incorporar a nuestros looks y nuestros outfits. Ahí sí que podemos apostar por colores vivos, vibrantes, pues normalmente este tipo de prendas son, bueno, no son prendas, son complementos, son bastante económicos. Aquí vemos una sudadera preciosa también y combinado con color verde. Son dos colores que contrastan pero que quedan bien, bueno, personalmente me gustan. Eso de decir queda bien, queda mal, es muy subjetivo. Todo va a gustos, a gusto del consumidor. Una persona te dirá, oh, qué bien queda y otra dirá, pues no, no queda bien y depende de los gustos de cada una. Como siempre se dice, princesas, que para gustos los colores. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.